La situación de Venezuela Buenas amigos, compatriotas, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa, Repúblico Franceschi. La situación de Venezuela, ustedes la conocen, se informan diariamente de la tragedia vivida por millones de venezolanos, por la inmensa mayoría de los venezolanos. ¿Qué puedo yo decir que ustedes ya no sepan en cuanto a lo vivido, a la tragedia cotidiana? Nuestro papel es el de orientar una conversación directamente vinculada a la solución política de este problema. Cuando digo solución política, no quiero referirme a que se negocie la salida, quiero referirme a cuál es la óptica con la que tenemos que ver el final del horror de este régimen de oprobio. Y es allí donde vale la pena hacer por lo menos un breve recorrido a que tenemos 19 años de fracaso en el combate contra este régimen por algo tan sencillo que mucha gente no lo entiende a pesar de haber pasado tantos chascos, sigue sin entenderlo. Hemos sido traicionados, nuestro movimiento ha sido manipulado por intereses contrarios a los de la nación venezolana, a los del pueblo llano, a los del empresariado, a los de la clase media. Hemos sido dirigidos por virianes de la política, porque la política en Venezuela desde hace décadas es el oficio más hábil de algunos, la mejor tarea que pueden desempeñar para embaucar gente y hacer dinero. La política se convirtió en Venezuela en una fuente de corruptelas ilimitada que permitió que unos vivos hagan su agosto. Con su capital político, clientelas que los aúpan y un pueblo ingenuo al que manipulan con demagogia. Hemos llegado a una situación donde ya no hay esperanza de nada y es porque los que tenían nuestra confianza, no la mía, pero sí la de mucha gente, fueron uno tras otro, entregándonos de pies y manos atados al gobierno, a las trapizondas de la dictadura que luego se convierte en tiranía. Esto no viene de ahora, esto viene de los viejos tiempos. Desde los tiempos de la llamada democracia de partidos, del estado de partidos anteriores, la llamada cuarta, que gangrenó y se convirtió en la quinta, por un fenómeno que es común a las dos fases de la república, la gran corrupción de los cogollos y el entreguismo a grupos económicos que diseñaron, en función de sus intereses, cuáles eran las políticas que debían adoptarse desde el gobierno y desde la oposición. Para no hacer el cuento tan largo, el chavismo era una alternativa para mucha gente que había sido desplazada o que nunca había participado en el festín, sino con migajas allí en las universidades autónomas, en esa izquierda parlamentaria, la ambucia. Pero poniéndole la mano al coroto, resolvieron ellos llegar a una elemental conclusión. ¿Y por qué no nosotros nos hacemos millonarios también? ¿Por qué vamos a dejar que sólo sean los hijos de papi los que tengan bancos y los que tengan muchos dólares? Y entonces empezó la gran rochela del chavismo. Chávez también participó. Él fue el que inició toda esta gran rochela de latrocinios. sus mujeres, su familia, sus hermanos, implicó, por supuesto, una casta, una élite de allegados al poder que se hicieron millonarios hasta la obscenidad. Porque las fortunas de los Chávez y de los allegados a la familia presidencial eran sencillamente la de grandes acaudalados como nunca hubo en Venezuela. Esto no es una denuncia que no conozca la gente. Esto es una elemental constatación de que ahora tenemos el problema que ha surgido una burguesía roja que es delincuencial porque se hizo toda sin el menor esfuerzo salvo con la astucia de ver cómo robaban el tesoro público, cómo aprovechaban los intersicios del tráfico de influencia para hacerse de ventajas inauditas y convertirse en potentados. Claro, los de la cuarta no se podían quedar atrás y entonces se asociaron y surgió una nueva capa social la llamada boliburguesía y los bolichicos su flor su mejor expresión de esa fusión de clases entre viejos oligarcas o los apellidos los pichones de los viejos oligarcas y plutócratas y los nuevos que aprendían rápidamente el oficio de robar dineros públicos. Tenemos entonces una nueva clase gobernante desde hace muchos años una de pantalla los chavistas con su demagogia pestilente y detrás de ello otros también pestilentes pero no visibles que se llevan a sus cuentas bancarias igual que los chavistas billones de bolívares antes ahora son billones de dólares el cambio de bolívares por una miseria un dólar significó que con cada vez más bolívares compraban cada vez más dólares acabaron con el bolívar reventaron el esquema cambiario y tenemos hoy que el bolívar se hizo una moneda inservible que es para el pueblo una gandola de gasolina vale un cartón de huevo el que logre entender esa economía del chavismo habría entendido uno de los más grandes misterios de la economía contemporánea de país alguno con una hiperinflación que según el FMI iba a llegar a un millón por ciento ¿quién puede dirigir un país con una inflación de un millón por ciento? Bueno Maduro cree que él sí y todavía aspira que se crea en él pero hay alguien que le cree los partidarios de negociar unas nuevas elecciones porque es que tiene que haber elecciones no mis amigos aquí hay un gran gato encerrado y lo seguimos conversando en la próxima etapa y lo seguimos y lo seguimos